Cuánto me cuesta decir que hay trenes sin estación Y un caminar por buscarte Sabiendo que no voy a volver a sentir Lo que sentimos los dos Tú y yo, tú y yo Cuánto me cuesta escribir sin nuestro viento a favor Mi más soñado paisaje Tu ropa interior derrama el cielo de ti Mojando el día mejor, mucho mejor Será que somos una gota de mar Que además quiso probarse en el aire Una palabra pretendiendo rimar Será que lejos de aquí hay algo mejor El desarme de unas manos lentas hoy en sol Nacerá por ti y yo El verso que prometí se precipita en tu voz Sentí cambiar tu mirada Mudar tu color infinitivo de mí Se agota en nuestro reloj Nuestro reloj Nuestro reloj Nuestro reloj Nuestro reloj Nuestro reloj Me acorde de más Que al sonar se despidió Nosotros no Como quisiera decir Que el sueño no terminó